Siempre saben ustedes que gracias al alcalde Roberto de Abusón estamos llegando a las comunidades y al patronato que siempre nos está consiguiendo por medio de la gestión privada que nos ayude para poder comprar estos víveres. Y esto lo estamos comprando en el mercado central y en el dueño, que ya saben que son las personas que han sido también afectadas con esta pandemia. Así que estamos haciendo conjunto para siempre ayudar a los tecleños que venden, a las familias tecleñas que lo necesitan y a toda la comunidad de Santa Tecla. Acuérdense que también nosotros estamos haciendo saneamientos en todos los lugares que se nos solicitan y estamos llegando a toda la familia con instrucciones y panfletos para que se laven las manos, para que tengan alcohol gel. Estamos repartiendo alcohol gel y la gente que lo solicita también, a algunos se les da mascarillas.